Mi nombre es Carlos Navarro, voy a hacerles una breve presentación de uno de los trabajos del proyecto Leña y Fuentes Alternas de Energía que trabajó en Centroamérica e hizo una investigación sobre unas 150 especies de las cuales Grisida sepium es una de ellas, para las cuales hicimos un aprovechamiento de una plantación y un posterior análisis financiero de ella. La exposición la voy a dividir en estos cuatro subtemas, la leña en Centroamérica, su importancia, formación de la especie Grisida sepium y los costos y rendimientos que obtuvimos. La leña es de suma importancia en Centroamérica, alrededor del 80% de los hogares rurales utilizan leña para cocinar. La industria rural utiliza leña en grandes cantidades, por esto el proyecto Leña del CATI investigó alrededor de estas especies, incluyendo algunas bastante conocidas como la Leucaena, la Grisida, Guasuma, Eucaliptus, Caliandra, Mimosa, Cupressus, entre otras. Lirisida sepium es una especie leguminosa, fijadora de nitrógeno, nativa de Centroamérica, la familia Pavasia, vean ahí sus hojas imparipinadas, es muy popular para cercas vivas en ganadería, los postos son bastante fuertes y además brinda una serie de productos, incluyendo sombra. El árbol puede alcanzar hasta unos 15 metros, aquí hay unos árboles de unos 7 metros alrededor de cerca de mi casa y se ha usado tradicionalmente principalmente para leña, las cercas vivas, pero también para construcción porque la raíz es de una alta duración y tiene también usos medicinales y pesticidas. Con respecto a una comparación, la Grisida no es de las que producen más cantidad de leña, hay otras como la Caliandra, por ejemplo, que en menor área puede obtener más leña por su rápido crecimiento, pero son ramitas más pequeñas que pueden gustar más al agricultor, pero en algunas oportunidades se prefiere leña más gruesa, en el caso de Grisida, y la posibilidad de tener otros usos. Aquí vemos que con 300 metros cuadrados de Caliandra Calotirsus, se puede obtener el consumo per cápita para una persona, claro, o también el consumo familiar de 6 personas por familia en 1800 metros cuadrados, puede obtenerse la cantidad de leña de 10,8 metros cúbicos estéreos por hectárea, por año, perdón, para llenar las necesidades de una familia, mientras que con Grisida se ocupa un área mayor. Aquí está el flujo de fondos de una plantación, yo incluí todos los costos posibles, algunos no necesariamente se van a dar, pero se incluyeron para ser exhaustivo en la totalidad de los costos, incluye el cercado, si el área no está cercada hay que protegerla del ganado o de otros posibles daños a la plantación, la limpieza que consiste en hacerla con el machete, limpiar el pasto o el charral, marcar el diseño de la plantación, luego hollado, la siembra, abonado, rodajearlas, no siempre se abonan las plantaciones actualmente, y estarles dando mantenimiento en los primeros años. La plantación que aprovechamos fue de cuatro años, entonces se incluyen estos años solamente, se podría esperar rebrotes y podría haber un turno o otros turnos, la corta, el troceo, las plantas, incluye el alambre, el transporte de las plantas, y los ingresos que en este caso están dados por la leña y por los postes. Se cubicó los estereos por aparte, la leña, y se cuantificaron los postes. Y aquí se encuentran los ingresos a los precios del momento. Estos datos, como tienen las cantidades, si hay una persona interesada, puede dárselos las cantidades de metros cúbicos y de postes y actualizar los valores. Actualmente ahí se valoró los postes a 15 colones, pero ahora están subidos un 100%, alrededor de 30, 25 colones el poste. Y la leña también ha aumentado de precio. Y aquí se encuentra el total de los costos, con el número de jornales por hectárea para cada uno. El cercado 15 colones por hectárea, la limpieza del terreno 8, el marcado 6, el hollado 6,5, la siembra 8 colones, el abonado 2 colones, la rodajea 8. La resiembra, por la mortalidad de plantas, posible mortalidad. Se estima un jornal, la chapea de mantenimiento. Y las rondas, que son las rondas cortafuegos, son muy importantes, sobre todo en la zona donde está la plantación. Es una zona con un clima monzónico, con 6 meses de sequía, de 5 a 6 meses de sequía. Y se encuentran ahí los costos también, que no voy a detallar, pero se muestran ahí por asuntos de tiempo. En la cantidad necesaria de rodajea, chapea, rondas, podas, insumos para el año 1. En el año 2, chapea, rondas, insumos. Y en el año 3, la chapea, la corta de la leña y los postes. En los insumos, el apilado, que es el acomodo especial para los estéreos. Y depreciaciones de motosierro y combustible. Aquí hay un análisis de sensibilidad. En el caso de incrementos de mano de obra, de un 10%, de un 20%, siempre podemos ver que el valor presente neto es positivo. Si hay una reducción significativa de un 13% en 26%. Y también una posibilidad de cuantificación, de disminución de la producción de leña por reducción de la producción. También se mantiene positivo el valor presente neto, que son los valores descontados. Una tasa de interés que puede andar entre un 8 y un 15%. En este caso, las plantaciones forestales sufren mayormente por los ingresos en el último año del ciclo. Y los costos generalmente en los primeros años y como se actualizan al valor presente, pues esto indica una reducción en la valoración de los ingresos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Si hay preguntas y estoy anuente, traté de hacerlo lo más breve posible por asuntos de tiempo. Pero quedo disponible para esto o para otras información sobre la leña. Trabajamos, como dije, en varias especies. Y también hemos hecho cuantificación y modelos de producción del total, incluyendo raíces. Este se hizo en El Salvador. Pero también en toda Centroamérica establecimos plantaciones, diseños experimentales también, de diferentes especies, incluyendo leucaena, leucocéphala, diversifolia, salvadorensis. El salvadorensis en el caso tiene la ventaja de que puede producir, es de mayor tamaño, puede producir madera también. Muchas gracias.